¡Vení! 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 Vamos a venir en unos tiempos muy preciosos de adoración hermano. Samos que todo es para bueno, pero sabemos que aquí debemos de concentrarlos más en Cristo Jesús. Gloria a Dios 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 otra vez me permitiste otra vez Señor pero me recibió el amigo de mi esposa me permití ver tu poder Señor gracias por ponerme en la lucha que me has puesto tú estás contigo porque yo lo pusié gracias por permitir a estas personas escucharnos sentir tu poder porque tú te paseas en este momento gracias Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios aplausos 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 aplausos